A ver que se cuece Janus contra Sukuyomi, la anterior partida que jugué con Shiba la perdí contra un Bamana Fue muy divertido la verdad, el pobre se pilló Fatali de tercero y me morí Oh vaya Me piro ¿Me da tiempo de llegar al red? No, creo que no Si, si Mierda Uy Sube al 5 No Lleva un puto Riffik y no me la ha tirado Errando Le intentan ahoritar el bug Pero no ha colado Me acaba de sacar esto de la punta del nado Mira la ulti que he tirado Trigonometría Tendría que haber pingueado Y luego Ah no se lo ha hecho tampoco Tendría que haber pingueado Y luego tirarlo A ver si le gasto la ulti Oh vaya Bueno, esta me ha llevado for sure Tendría que haber pingueado Nooo A ver Yo casi me sabe bien el puto baiteo Tío Que pensaba que me iba a voltear Tío Y digo Me voy rápido Y luego le tiro el 2 Que seguro que pilla el buffo rápido Pero se ha gileado demasiado Tío Estaba ahí maquinando Tío Vale No se si lo mato Y yo te juro que me pensaba Que llevaba el Kronos Tío Ya No tengo pasta para nada No se yo A ver Dos Yes Uff Que mal Que mal Esa ulti Dios mio Que peste Bueno Volvemos rápido No se si irá al blue Si Yo creo que si Uy Y esto Que random Va a hacer free red Joder Yo quedado entero No se si No se ni Pero no se Que mal Vaya Vamos a intentar otra vez Me cago No sabía No sabía si iba a funcionar o no Menos mal que si ha funcionado Hostia que guarro No me ha dejado mi 360 El cabrón Me ha volteado la torre aquí Cuando podías hacer 3 bans Todo el mundo iba mejor A ver 3 bans son muy poquillos Pero Dios de que te ríes cabrón Vaya Habrá que jugar otra Un Forge Bonus Track Ufff Que pesteo Vamos a ver que se cuece Y yo, y mira que me he echado otro game con Janus Porque la partida anterior fue Bonus Track Me invadirá Porque me invade un Shuku Yobi Pero no me invade una pelona Random Tío Bueno Yo, Martín A ver que podemos hacer contra pelona Señores De momento Robar como un cabrón Ah, tío Bueno, a ver Supongo que esto es Ward ¿No? Porque yo he semi limpiado Es una puta pelona Grupo que Ward Leí mi mensaje Si quieres Leí mi mensaje Y me dice ¿Me lo voy a poner otra vez, Eric? Te envío un pedido De la comida del Focas Ah Eh Uh 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 Que no sé si quiero probar esa mierda Vale Tira el 1 Oh, no la he tirado Dios Espérate ¿Dónde he tirado el 2? ¿Qué hago? ¿Lo pruebo o qué, Miguel? Venga, va Venga va Comida de calidad suprema Vale Pues venga Vamos a probarlo En streaming Sí, claro Vale 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 Cerramos bien el red Aprovecha 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 el clip No voy a subir un vídeo No voy a subir un vídeo Comiéndome la comida del chocas Qué hijo de la vida Qué hijo de puta Mierda Mierda, no multes Uf ¿Por qué no? Tío, porque me da un cringe del carajo Tú me estás contando O sea, la pruebo en el streaming Y ya Lo puedo matar No Un forge Por las views Que yo que me da igual Tío Que me da un cringe del carajo Joder ¿Cómo coño he matado a una pelona dos veces? ¿Qué está pasando? ¿Ese vídeo se cotiza en 500 por cada uno? Nah, me da mucho cringe, tío Es que no No sé No No ¿Qué va, tío? Si el saludito lo quiere subir Me suda tres huevos Porque no miro ni lo que sube el saludito en YouTube O sea, me suda tres huevos Pero no No me voy a poner a Mmm No, la textura está muy bien La La temperatura Mmm Podría estar mejor Esto es una paja, hermano Pero un pajote, hermano Si tenía que apagarse de ese Embrace nature's witness Feel nature's Fuck, tío, no le da el portal A ver, ¿qué puedo hacer aquí, no? ¿Cómo le estoy ganando una velona? ¿Qué está pasando exactamente? Esto no se ve a través, ¿no? No Pensaba que lo vería a través de la pared y demás Mierda, no me echo el... ¿Qué es de coña este, puto macho? No He fallado todo, tío A ver, voy a blinkear Para que gaste ulti ¡Ay! Pues muchas gracias Por la segunda oportunidad Estas segundas oportunidades que nos da la vida, señores A veces hay que aprovecharlas, ¿sabes? A veces hay que aprovechar estas segundas oportunidades ¿Qué opináis? ¿Bien? Yo creo que sí Y yo, una cosa Sigo en shock ¿Por qué estoy ganando? Me dio rarete esto, ¿no? ¿Qué me hago? ¿Qué me hago? Hace una tabutilla del tirón No debes hacerme el mierdín, ¿eh? O un tifón Mierdienta fresco Puede ser Bueno Vamos a hacer el rey de tankis Vamos a cagar por la tabuti Un poli, ¿no? Un poli, ¿no? Acuérdate del paseo con la ulti Y el tifón mover que a peas ¡Ah, no jodas! ¿Y si me hago un vancruz? El mierdín no da pen, ¿no? Oh, fuck Da 10 Ah, bueno Pero está bien, ¿no? ¿Cuánto da esto? 20 Esto es 10 40, ¿no? Porque esto es flat Así que Bueno, espérate Esto es flat, sí Está bien entonces, ¿no? Hostia, vaya a aportarle mierda tú Ah, es que no quería ir No quería ir, la verdad Iba a ir para adelante Pero luego me ha arrepentido Ijo Me cago Me va demasiado arriesgado, tío Ah, ya blinca el pavo No me puedo arriesgar Qué putada, tío Es que me moría, creo, ¿eh? O sea, no sé si 100% Pero Llevo un fatality Creo que el cabrón no me ha pegado Ni un puto básico Voy a sacar rápido para el red Bueno, a ver qué se coincide con el mierdín Voy a tener que ultear En vez de tirar los 1 o 2 Todo el rato O si el pavo se pone agresivo con la suya Pues la uso yo y ya ¿Cuánto power da esto? ¿75? ¿75? Vale Puedo crear presión aquí, maybe Uy, se está cagando el tío No, si ya no va a estar open Duelo ahora, tú No, si, espérate, tú No, espérate, mío Espérate A ver cómo finiceo Espérate A ver cómo coño finiceo A ver cómo finiceo Con paciencia Y saliva Supongo ¿Qué dice Calvou? Se va al red Ah, tendría que haber Ah, qué mal Podría haber ganado la partida ahí, tío Vale, a farmear para el Bancroft, I guess Tengo expulsión ahí si tienes el Medi mejorado Nada, necesito Necesito las Beats, creo Para quitarme El Lows En caso de Y supongo que para el cooldown también Porque prácticamente lo tengo Aunque la Medi también me da cooldown Pero es que Para eso prefiero O no Sí, creo que prefiero La Pio Que tiene una Zoom también Y demás Me lo habrá goto un Yanus Tío, pero ¿Qué cajones? Me acabo de quedar calvo, tío Espérate ¿Este Pavo No era el que Le gané con Jumbats? No sé si me No sé si me suena, eh Puede ser que sí Hostia, qué turbio, ¿no? Arenitas No, 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 no Es el mismo, tío Es el mismo, tío Eo Repasemos Jumbats Contra Pelona Master Pierdes Y no es que pierdas Simplemente O sea, te humillo Y la única vez que me matas Es porque me he puesto a mirar el chat Y no ganas de esa kill ¿Yanus? ¿Yanus? Contra Pelona ¿Yanus? Contra Pelona La única vez que me matas Es diveando como un puto imbécil en la torre Y evidentemente mueres Y yo Y te humillo O sea, es que ni me tocas en el game Y pierdes Y me reportas Que ya tú estás Y yo Hostias La gente está fatal Y yo, este tío está fatal de la cabeza, eh O sea, el otro Eso es O sea, es